Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy les traigo un nuevo video, en este caso hablando de cómo practicar tu AIM Hoy les traigo una aplicación, yo sé que todos alguna vez han intentado mejorar dentro de Krunker o dentro de cualquier juego en general Por ejemplo, yo juego Overwatch, yo juego Krunker, también Rogue, Company, juego varios juegos Y estos juegos requieren, como cualquier shooter, AIM El AIM es la habilidad de apuntar y disparar rápidamente a tus enemigos Bueno, hoy vamos a ver cómo practicar el AIM, así que vamos directamente hacia ello La aplicación que vamos a ver hoy se llama 3D AIM Trainer El link de igual manera la voy a dejar en la descripción o si no lo pueden buscar online como ustedes quieran En este caso lo que estoy haciendo es loguearme, ya que yo tengo una cuenta Les recomiendo que se creen una cuenta porque todo su progreso va quedando guardado Y van a ver que realmente se puede mejorar dentro de este juego Luego lo que voy a hacer es descargar la aplicación para escritorio También se puede usar en navegador Pero bueno, les recomiendo que si la descargan directamente la van a tener en su computadora Y les va a ser mucho más fácil jugar a los juegos O sea, les van a jugar a mejor calidad, con más FPS, FPS limitado incluso Y bueno, muy posiblemente mejor que en ordenador Para ir directamente a descargarlo se van arriba a Download y le van a la primer pestaña que se llama Downloads, Descargas Luego, si se van a Quick Play, tienen aquí en Quick Play la opción de elegir uno de todos estos modos Y ponerle en el modo la opción de Play in Desktop Play in Desktop es jugar en escritorio Al ponerle jugar en escritorio, lo que les va a hacer es abrir el juego desde la pestaña del escritorio O sea, desde su juego, el que acaban de descargar Y empezar a descargar solamente ese modo de juego Al descargar ese modo de juego, les va a habilitar a jugar solamente a eso Ahora que estoy aquí, antes de que empiece la partida siguiente Les quería aclarar que desde la aplicación que se descarga, el 3D Aim Trainer Ustedes no van a poder acceder a los juegos Si o si van a tener que entrar al Launcher de 3D Aim Trainer desde un navegador Si no entran desde un navegador y eligen desde el navegador el juego que quieren jugar O sea, el trainer que quieren ustedes practicar No van a poder jugar Así que la aplicación en sí es simplemente para abrirlo Pero no para elegir el modo de juego Una vez descargado, ya directamente se va a abrir el Aim Trainer 3D Y vamos a poder jugar desde su ordenador, desde la aplicación Aquí directamente estoy empezando a jugar con las opciones básicas No le he cambiado la sensibilidad, no le he cambiado nada Y todavía estaba medio, como que no me acostumbraba Porque hace bastante que no meto la aplicación Pero la aplicación va muy buena Y van a ver como a través de este minuto Que te dan un minuto para practicar tu aim Voy mejorando Como ven al principio tengo un aim muy bajo Está como bastante baja la sensibilidad Y ahora en un minuto la voy a subir Y me doy cuenta que, bueno, le voy agarrando un poco más la mano Esto ahora les voy a mostrar también Cómo pueden hacer para que su sensibilidad La vayan a cambiar Depende del juego que ustedes jueguen Ya les voy a mostrar porque hay opciones para Crunker Hay opciones para Fortnite Hay opciones para Overwatch Hay opciones para todo Realmente para un montón de juegos más conocidos Les dan opciones Les dan opciones de, por ejemplo, personajes Si en Crunker ustedes juegan el Trickerman Que es el rifle de asalto Les dan la opción para el rifle de asalto Si juegan la Ballesta Les dan una opción para la Ballesta Depende del arma que ustedes jueguen Pueden practicar como si estuvieran con esa arma Una vez que terminan Les van a salir los datos En este caso mi score es de 5200 Y les dan a salir el top El porcentaje de gente en el que están O sea, yo estoy en el top 21% En mi primer intento, debo decirlo Con estos datos ya pueden ver también más estadísticas Cuando lo vuelven a jugar Si están más arriba o más abajo Si han mejorado o empeorado Aquí tenemos los juegos Ahí arriba Le podemos poner cambiar juego Y tenemos toda esta lista de juegos para elegir No son tantos Pero yo creo que son suficientes Como para darse una idea Y si no le van a poner un juego Le pueden poner el juego cualquiera O sea, para todos los juegos en general Una vez que yo elegí Crunker Aquí tienen la sensibilidad Que tengo yo en Crunker Que es de 0 a 1 Y el Field of View Que es el ángulo de visión También se puede cambiar eso Para darle más realismo O más parecido al juego que ustedes juegan Una vez que también tenemos esto También podemos ir a otro Otro tipo de juego Para ir probando No solamente apuntar Sino apuntar y moverse En este caso Lo que voy a hacer En vez de abrirlo en la aplicación Lo voy a abrir en el navegador Para que vean como se ve en el navegador Sin descargar absolutamente nada Tarda un poquito en cargar Pero si lo ponen en pantalla completa Van a poder jugar de la misma manera Que si estuvieran jugando en la aplicación Pero muy posiblemente también Con los FPS limitados A menos que Puedan deslimitar Los FPS con este video En este caso Es un modo de apuntar Y Strafe Strafe es moverse Para un lado Y para el otro Como para evitar En Counter Strike Existe el Strafe Que es el moverse Para siempre Quedarse quieto En un punto Y poder disparar Siempre desde quieto Entonces la idea es esto Practicar Irse moviendo Hacia los costados Y no caerse De esta plataforma La idea es pegarle A todos los tiros Al muñecito este Y hasta matarlo Son 5 muñecos Y esto les va a dar Un porcentaje De movimiento Significa que cuanto más Mejor se muevan Mejor va a ser Su porcentaje de movimiento Y cuanto mejor apunten También mejor va a ser Su porcentaje de puntería Y después Todos los datos Nuevamente Van a quedar guardados En la aplicación Con su nombre Y los van a poder probar En este caso Bueno Epic fail Me acabo de caer Pero Podemos seguir tranquilamente Nada más que perdemos Un poco de tiempo Bueno Y ahora si Una vez que terminamos De jugar Nos manda A otro link A otra A otra pestaña Donde nos muestra Nuestro porcentaje En el top mundial Nos muestra Nuestro score Nuestro porcentaje De puntería Cuanto es nuestro tiempo De reacción Podemos ver Un montón de cosas Y podemos jugar Nuevamente también Dentro de El navegador O dentro de la aplicación Y un detalle interesante Es que Aquí Si bajan Van a ver El porcentaje De El gente O sea Como ha jugado La gente En general Y cuáles son Los niveles O sea Cuáles son Los scores Promedios Y cuál es El más alto También Así que Eso también Lo pueden ir viendo Como para ver Si quieren superar A alguien O testear Con sus amigos A ver Quien hace Májores O ver Por ejemplo Contra mi A ver si me pueden pasar Aclaro De nuevo Mi primer intento Ya voy a subir Scores mejores Luego también Tienen La academia Que la academia Lo que hace Es mostrarle Que son Los flicks Que es El aim training Que es Los clicking O sea Todos los tipos De modos Y como se practica Cada uno En este caso Me fui a flick Y tienen varios niveles En donde va aumentando La dificultad Para que ustedes Vayan practicando Todos estos modos Así que Con esto Realmente Me parece Que es una Aplicación Muy 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 interesante Y muy completa Ya que tiene Desde modos de juego Hasta Personajes Por ejemplo Acá se puede practicar Con todo Como ven aquí a la derecha Puedo practicar Con el agente Con el bowman Con el hunter Con Hay un montón De personajes De crunker Creo que no están todos Debo decir Pero con todos los que hay Ya de igual manera El aim Lo van a poder practicar Tranquilamente Así que eso me parece genial Con esto Quiero dejar el video hasta acá Realmente creo que esta aplicación Les puede servir mucho Para practicar su aim Para ver como mejorar Con las diferentes armas Con los diferentes juegos Si es que no juegan a crunker Y juegan a overwatch También pueden elegir Con que personajes De overwatch juegan Y depende de los personajes Van a tener Un estilo Un modo de juego U otro Significa que el arma Puede llegar con delay El tiro Puede llegar en el instante Puede ser hitscan O no Puede tirar En ráfagas Puede tirar De a una bala Eso es muy depende Del arma Y del juego Que ustedes jueguen Y este juego Te permite Elegir Que personaje Te permite elegir Que juego juegan Te permite elegir Un montón de cosas Así que les recomiendo Que lo prueben Que jueguen Con las configuraciones Que intenten Pasar su score Todos los días Ya que Una Dos partidas Por día De esto Les aseguro Que les va a mejorar El aim Así que Bueno Con esto espero Si les gustó Así que Si les gustó El video No se olviden De dejar Like Y suscribirse Y nos vemos En un próximo video Bye 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 bye